Hola que tal amigos vamos a crear nuevamente un componente para usar con el Profiler Builder 2 un componente ensamblado en el 2013 nuestro poste que para mi en este caso es un poste de 7 centímetros son 35 milímetros en este caso y también tenemos como el pie o la base vamos a dibujarla de una vez esta base mide 7 centímetros más que la otra así que pues nos vamos a alejar en este sentido 140 milímetros entonces vamos a proceder a levantar, vamos a hacer un grupo aquí un momento, entramos al grupo y subimos esto 0.8, 800 centímetros a 0.8 no son 800 milímetros o sea que sean 80 centímetros salimos del grupo y subimos este pues unos 30 o 3 centímetros ok, ahí lo tenemos y aquí en el centro vamos a hacer el dibujo que sigue perdemos este, que es este bordecito así que vamos a seleccionar, le damos doble clic, control C, salimos del grupo y le damos a editar pegar en su sitio y aquí lo subimos, pues 2 centímetros, 20 milímetros ahí lo tenemos este lo vamos a pintar de un color vamos a usar un color un poco, sí, un poco oscuro, vamos a ver, metal, 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 aquí tenemos metal, metal, oscuro listo lo otro lo dejamos este es como un espejo lo que nos vemos Bien, entonces ya que tenemos descompuesto esto, vamos a seleccionar todo y le vamos a crear componente y ese componente tendrá un eje específico que va a ser en la parte inferior, aquí como siempre no sé por qué no me muestra el centro, tengo que dibujar primero una línea para que pueda yo crear el eje, si ahí está, es increíble, entonces selecciono esto, le doy crear componente, nuevamente defino los ejes del componente, va a estar así, luego me dice el verde, creo que es así y listo, entonces le voy a dar poste, mi componente, listo, selecciono el componente, le doy suprimir y ese es mi componente, bueno, luego seguimos con la parte de los perfiles, así que pues voy a crear con el profile builder, agregar, agregar el nuestro, vamos a hacernos un hito que nos mida, bueno, unos 20 así, 20, no, esto, 20 centímetros, 200 milímetros y aquí vamos a crear, aquí que sea recto, vamos vamos a hacerlo hacia acá, vamos a ver en planta esto hacia acá y que nos sea de 40 efectivamente, vamos a colocar una línea hacia acá, de 150, subimos un poquito de unos 30 centímetros, de unos 3 centímetros y luego acá pues lo vamos a empatar aquí, vamos a crear nuestro perfil, ese, podría ser, nuestro pequeño perfil, lo vamos a seleccionar, ok, vamos a profile builder y como estamos en handrails, pues vamos a agregar un handrails personalizado, le vamos a colocar, pasa, manos, 1, ok, le vamos a detectar y ya tenemos el perfil, entonces, en este caso, nuestro perfil va a iniciar desde el centro, pero, vamos a hacer un offset menos 20, bien, entonces, ahí va a ser nuestro handrails, vamos a dibujarlo, bien, él debe comenzar acá arriba, así que, vamos a dibujarlo aquí, no importará, ahí lo vemos. Bien, entonces, ya en el offset 2017, vamos a, a este icono que dice crear, editar y construir ensambles, entonces, le vamos a dar, aquí, ya nos dice, nuevo, ensambles, entonces le vamos a dar, esto es un, una baranda, 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 2, entonces eso es una baranda, baranda para balcón, y tal, con , 3, con postes, metálico, postes, y base, metálica, pasamanos de madera tipo bar y como se llaman estos rieles y ahí está la escucha entonces perfil mi perfil ahí tiene que ir a totalmente a la elevación entonces decíamos que teníamos 3 y 80 por aquí 82 aquí y 4 son 3 83 85 89 debo decir que éste va a iniciar 890 milímetros entonces ya le vamos a colocar pasan buenos no seleccionado del modelo y listo entonces voy aquí y yo quiero, bueno, no sé, aquí no, uff, grand live creo que es, creo que es éste le damos ok, sí es ese, ahí lo tenemos entonces ya voy a mi perfil 2 muy bien, ese es riel 1 voy a seleccionar mi riel 1 y voy a poner lo de que, bueno, vamos a ver como, como ocurre entonces como tengo 89 centímetros en la elevación voy a colocar la primera elevación a unos 150 milímetros entonces lo voy a dejar ahí por el momento, ahorita voy a modificarlo no sé voy a modificar, no lo voy a agitar, voy a ver como se comporta entonces me dice pick up del model, ahí ya lo tengo voy a seleccionar el metal, creo que es metal corrugado este ok, sí es este entonces este es mi perfil 2 como está a 150 ya vamos a ver como nos va a quedar el siguiente vamos a hacer unas separaciones de 20 centímetros, 20, 40, 60 creo que 18 centímetros voy a agregar el siguiente que es riel 2 ahí tenemos esta parte, entonces vamos al componente en componente vamos a elegir el componente y le damos vamos a ver cómo se comporta aquí ese es debo dejar claro que ya tengo modificado esto como componente así que vamos a seleccionando el modelo y clic y ahí lo vemos y ya vemos nuestro modelo aquí me está diciendo que la distancia es de dos mil cuatrocientos treinta y ocho pero yo no lo voy a dejar de tanto dos mil estaría bien dos mil exactos a mí ya lo demás está perfecto está vamos a dibujar para ver qué redes tenemos y así lo corregimos entonces aquí pues vemos que está bien la parte de los rieles están perfectamente bien el único que toca modificar está esta parte entonces aquí vamos al file y vamos al primer al primer perfil que es el pasamanuel entonces vamos a darle menos 70 menos 70 del otro lado creo que eso es lo que buscamos así que vamos a verificar haciendo el dibujo perfecto ahí tenemos una nueva baranda espero que les haya servido este pequeño tutorial cualquier duda o comentario que tengan no olviden escribirme nos vemos en otra oportunidad no olviden suscribirse a mi canal chao no